La metodología de AVP que nosotros estamos utilizando acá en la institución es una metodología innovadora que lo que requiere o lo que necesita es que los estudiantes aprendan a partir de la experiencia, a partir de ciertos procesos, que lo que permite es que los niños adquieran ese conocimiento de forma experimental, no de una forma tradicional o mecánica. Utilizamos nosotros para este proceso nuestro ciclo de indagación, que es el que ustedes pueden observar al fondo. Cada proceso permite que el estudiante vaya adquiriendo el conocimiento, ¿verdad? Entonces los chicos a través de que van pasando las clases, ellos a medida de los proyectos que ellos mismos realizan con la inducción de nosotros los profesores, empiezan a aprender y a vivenciar lo que en realidad el docente quiere enseñarles. ¿Listo? Como ustedes pueden ver en el ciclo de indagación tenemos varias etapas. La primera es la invitación, es como nosotros los docentes hacemos ciertos proyectos motivadores para ellos en base a ciertas experiencias. Ellos pasan, en cada mesita son unas estaciones diferentes, cada estación tiene una actividad diferente que les permite a ellos ir construyendo el concepto en sí. Yo creo que el beneficio más importante es que los niños, en base a esa experiencia que ellos tienen, en realidad adquieren el conocimiento. No es un conocimiento memorístico, como suele ser en la parte tradicional, sino que es significativo, es un aprendizaje realmente significativo. Entonces estas experiencias que son tan innovadoras para ellos, permite que ellos en realidad aprendan, adquieran ese conocimiento, ese aprendizaje. Que no se asusten, que no tengan miedo, que es una metodología que en realidad va a permitir que sus hijos aprendan en realidad, o sea significativamente. Lo que es tradicional, a veces hace que los mismos estudiantes o los niños se aburran de las clases. Acá no, acá cada clase es una experiencia diferente y es una experiencia nueva.